Hoy es 15 de diciembre de 2022 y esta semana hubo 196 casos reportados de COVID-19 en el condado de Charlotte McWenberg, lo que muestra un aumento de 11 por ciento en las últimas dos semanas. Por lo tanto, todos los sujetos se sienten cómodos al no usar una máscara. Carla, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Apenas está comenzando el día aquí, ¿verdad? Sí. Este, muchas gracias, Carla, por aceptar que te haga la entrevista aquí en la escuela. ¿Van tus hijos aquí? Sí, mi niño pequeño, Aaron. Oh, qué lindo. ¿Cuántos años tiene? Tres. Ah, chiquito. Sí, tan chiquitito, todavía es más chiquito del salón. Oh, qué lindo. Bueno, este, para comenzar, te quería pedir que te describieras a ti cómo te miras físicamente. Bueno, ¿cómo me ven? Soy, este, una persona blanca, con cabello castaño medio, café, ojos café, latina, siempre sonriente. Me gusta ser, este, alegre. Sí. A pesar de las dificultades. Y muy positiva. Eh, aferrada siempre a Dios. Dios por delante. Y bueno. Qué lindo. Este, aquí estamos. Gracias por compartir eso con nosotros. De nada. Este, y dices que eres latina. ¿De dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. Este, ¿dónde estabas durante la pandemia? En Venezuela. Y me puedes contar cómo fue, qué es lo que recuerdas del principio de, de la pandemia? Uh, este, todo, todo, como si fuera ayer. Es algo difícil de olvidar y de, de pasar. Creo que eso va a ser siempre parte de, de nuestra vida, lo que vivimos como pandemia. Eh, me encontraba en Venezuela. Eh, me encontraba en Venezuela. Viví, viví en un pueblo pequeño, un pueblo, parte del, del llano de Venezuela. Eh, Guanare, estado portuguesa. Y, este, a pesar de que mi esposo no estaba conmigo, él siempre pendiente, Carla, prepárate. Este, porque creo que comenzó aquí primero, cuando comenzó la cuarentena. Y él me llama y me dice, Carla, prepárate con comida. Este, porque. ¿Tu esposo estaba aquí? Mi esposo estaba aquí. Mi esposo se vino en agosto del dos mil diecinueve. La pandemia comenzó en el dos mil veinte. Entonces, prepárate con comida, porque viene la pandemia. Que pandemia, no conocíamos eso. Y bueno, nos tocó a mis hijos y a mí solas, a pesar de que vivía con mi mamá, con mi papá, pero ellos estaban en su casa y yo en la mía. Y, este, nos tocó estar encerraditos, mis hijos y yo solas, en una casa, en una casa nueva, porque también estamos como que recién mudados a esa casa. Este, y, mira, eso fue llorar todos los días. Dejaré la rutina que uno lleva, porque, este, desde los dieciocho años estoy trabajando. Y, este, estar en la casa con los niños solas, no me encontraba. Eso, a cada rato limpiaba. Este, dejaba que los niños hicieran su reguera para tener algo en que distraerme, porque es fuerte. Es fuerte. Me imagino como muchos, este, que están acostumbrados a trabajar, están acostumbrados al día a día. Y, verse en su casa, epa, viendo las paredes o, o llega un momento de que ya no consigues qué hacer con tus hijos en la casa. Este, es fuerte. Y, en Venezuela, en Venezuela la pandemia para muchos no fue, no fue fácil. Fue demasiado fuerte. Estar sin luz, sin agua, el problema de la gasolina, la falta de comida. Este, de verdad que, eso es algo que no se va a poder olvidar. Sí, suena que todo, había mucha dificultad en varias áreas, en las necesidades básicas del ser humano. Mucho. Imagínate, este, hubo un tiempo que nos dejaban salir a ciertas horas. Desde, desde las 8 hasta las 12. Ya a las 12 del mediodía, ya no podía haber gente en la calle. Entonces, este, el que salía a comprar la comida, tenía que apurarse. Imagínate, la persona que no tenía carro, que tenía que caminar. O sea, eso se veía como de película. Y, este, el no tener gasolina, yo vivía en una parte alejada. Y, este, el no tener gasolina, epa, se me dificultaba para salir con mis dos niños pequeños. Y, y, y poder salir a comprar la comida, que era lo más esencial en ese momento. Y, el preocuparnos, este, de no contaminarnos, de no contaminar a los niños, de no contaminar a mi abuela, de no contaminar a mi papá y a mi mamá. Este, de verdad que, son experiencias que, que no se van a olvidar. Mencionaste que, fue muy difícil, a veces para muchos en Venezuela, agarrar luz, agua, comida. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué no estaban trabajando y no tenían esas para pagar? ¿O por qué no, por qué no había luz? ¿O por qué no había agua? En Venezuela, el sistema de la luz, del agua, es gratuito. Eso, este, el gobierno lo, lo implementó en esa manera, de esa manera, y entonces, este, dejaron perder los servicios. Dejaron, dejaron que los servicios dejaran de funcionar. Y, entonces, este, por eso es el problema de la luz, el problema del agua, porque no se le hicieron mantenimiento a los servicios. Y, entonces, es, por eso es la falla de que en Venezuela se vaya la luz, se vaya el agua. Y, ahora, con la gasolina, que eso es un tema que, mundial, se conoce, que no hay gasolina en Venezuela. Y, la que se consigue, se consigue a dólar. Y, en Venezuela, el venezolano no tiene un sueldo estable. El que sale a trabajar, sale para trabajar y hacer su, 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 su mercado, para poder hacer su mercado de comida. Y, ¿en qué trabajabas? ¿Trabajabas? Trabajaba, sí, era docente, era maestra. Trabajé por 13 años, licenciada en educación. ¿Y, qué, qué edad te enseñabas? A niños de primer grado, segundo grado, tercer grado, trabajé hasta con niños de sexto grado. Wow. Y, entonces, tú estabas haciendo eso cuando estabas en Venezuela, durante la pandemia. No, este, durante la pandemia dejamos de trabajar como un mes. Y, ¿me puedes contar cómo sucedió todo eso en tu trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo te dijeron, sabes qué, no vas a trabajar? ¿Qué hiciste durante, durante ese tiempo? Y, luego, ¿cómo fue que regresaste para atrás y es que regresaste para atrás? Ok, este, por cosas que pasaron, duré como tres meses para regresar a trabajar. Este, tuve que salir de, de, de mi casa y, este, tuve que mantenerme alejada de, de todo. Entonces, este, cuando comencé a trabajar, cuando comencé a retomar, bueno, pasaron tres meses y lo hice de, de manera virtual, online. Aunque, aunque en Venezuela no funciona el internet, no fue fácil, porque no todos los niños en su casa tienen internet, no todas las mamás tenían un teléfono inteligente. Entonces, entonces, de una u otra manera, este, teníamos que buscar cómo hacer llegar esa actividad al niño en la casa. Nos mandaron a hacer un grupo de WhatsApp, donde los padres que tenían teléfonos inteligentes podíamos mandarle sus actividades. Y ellos que nos mandaron una foto, y el papá que no tenía teléfono inteligente, sino un teléfono normal, tratábamos de mandarle mensajes. No fue fácil, de verdad, que, porque, a diferencia de aquí, aquí la tecnología está más avanzada que en Venezuela. En Venezuela todavía estamos como que un poquito lento. Y, este, siempre hemos tenido un grupo de, teníamos un grupo de maestras que estábamos en las buenas y en las malas. Y, este, siempre nos manteníamos, nos manteníamos positivas de que íbamos a tratar de llegarle la información como fuese. Y así pasó, o sea, este, el papá que no tenía un teléfono, le, se lo prestaba la prima, la sobrina. Y así tratábamos de que le llegara el niño, porque aquí lo más perjudicado eran los chiquiticos, porque los chiquiticos salían de la escuela a la casa y ahí se entretenían. Porque, mientras que mamá y papá trabajaban, porque mamá y papá tienen que trabajar para poder sustentar. Y, entonces, este, el papá que no tenía, se lo prestaba la, y uno le escribía, mira, dile a, a la representante que aquí le mando la tarea y que la haga. Y todos los viernes, ellos nos mandaban una foto de todas las actividades que se le, que se le mandaba. Y así, así hacíamos el día a día. Y la pandemia en Venezuela como que continuó, o se extendió más de un año, hasta ahorita que se están otra vez, este, están otra vez los niños yendo a clase. Me he enterado por mi grupo de amigas que, este, están haciendo otra vez las actividades que se hacían antes, las actividades culturales, religiosas. Y, bueno, extraño todo eso. Ay, sí, me imagino. Mucho, mucho, extraño mucho mi lugar de trabajo, mi salón. A pesar de que hay veces que nos cansábamos, este, con ellos uno se divertía, se distraía. Pero, bueno. ¿Cuánto tiempo llevas de aquí? Un año. Este, pero creo que es muy, ah, puedo ver. Puedo ver esa, cómo se dice, añadidura, se dice, que tienes por, por tu país y es lindo ver eso. Sí, este. No, está bien, está bien. Y te agradezco que compartas eso con nosotros. Este, dijiste que tienes a, a dos niños, ¿cierto? Ajá. Ah, nos puedes decir cuántos años tienen y, bueno, cuántos, sí, cuántos años tienen y estaban ellos en la escuela también en Venezuela. Sofía tiene ocho años y Aarón tiene tres. Aarón tenía un añito cuando comenzó la pandemia. No, sí, 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 ya tenía un año cuando comenzó la pandemia. Y Sofía tenía, ¿qué? Cinco años cuando comenzó la pandemia. Este, lo bueno de ella es que en ese momento ellos están chiquitos y ellos no entienden nada. Y uno, como mamá, uno hace cualquier cosa para que ellos estén felices. Mi casa era grande. Tenía un, este, un estacionamiento grande. Y ahí yo les llenaba la piscina, sacábamos la carpa y, este, jugábamos y hacíamos cualquier cosa para entretener. Y por eso te dije, yo dejaba que ellos regaran toda la casa para yo después entretenerme y recoger. Y, este, el ambiente de mi casa se podía, se podía porque, este, ellos podían correr, podían gritar y no es como aquí que ahorita estamos en apartamento y uno, no brinquen, no griten. Este, aquí como que uno se cohibe más por la persona que vive abajo para no interrumpir y no molestar. Y, este, que, bueno, que menos mal que fue, que fue allá porque si no aquí no fuesen corridos. A pesar de la, de tantas dificultades. Este, pero no, mis hijos no notaron eso. Yo creo que, bueno, Sofita sí se acuerda de una de otras cosas y todavía me preguntó, mamá, ¿y vamos a seguir encerrado? Yo no, ya, ya ahorita no. Porque como he escuchado que ha habido un brote de COVID nuevamente, ella, como que ella sí recuerda, mamá, ¿te acuerdas cuando nosotros jugábamos? Y, este, tú nos ponías la piscina en la casa, que no podíamos salir, que no podíamos salir, ni mirar a la ventana, mamá. Porque, este, era tanto, y yo, ni a la ventana nos acercábamos. Porque, como decía que, cuando, yo perdí familiares por el COVID. ¿Cuántas familias perdiste? Yo perdí tres familias. ¿Tres familias? Por el COVID. Y, este... ¿Fueron en diferentes etapas o cuándo fue que...? Fueron en diferentes etapas. Primero murió un primo, después una tía, y mi prima, que era la hija de mi tía, por cuidarla, se contagió. Y, ¿sabes cómo fue, cómo era, cómo es que Venezuela, en sus prácticas médicas, cómo es que estaban sobrellevando la pandemia? ¿O no? ¿Las estaban sobrellevando? Mira, este, de verdad que hay doctores y enfermeros de dedicación, de amor, de... Ellos, con las uñas, hacían lo posible. Hacían lo posible de salvar a un paciente, hacían lo posible de ayudar. Pero, hay veces que se les escapaba de las manos. Te lo digo por experiencia, este, conseguir una bombona de oxígeno era horrible. Era horrible porque no había gasolina. El que tenía que ir a buscarla tenía que primero bachaquear la gasolina. Bachaquear, le llamamos nosotros a comprar a personas que las revendían. Y, entonces, este, buscar quien te vendiera gasolina para poder uno trasladarse a buscar una bombona de oxígeno para un familiar. O, buscar una enfermera, que la enfermera no se podía mover porque no tenía cómo moverse para llegar hasta donde ese paciente. Yo doy gracias a Dios que, o sea, este, mi papá y mi mamá, de verdad, que les dio leve, a mi abuela le dio leve. Y, bueno, yo creo que también me dio a mí porque hubo un momento que no olía nada. Y, bueno, estaba pendiente con las colonias, con los cremas. Ah, sí, sí, sí vuelo, sí vuelo porque, ay, no, 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 no. Y todo lo que uno veía en las noticias, tantas muertes, tantas personas que, no, 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 no. De verdad que, es horrible y estar encerrado, perder todo lo que tú haces, es. Sí. Y entonces, ¿cómo fue que llegaste aquí? ¿Y cuál fue la experiencia de lo que estabas viendo, sobre todo de COVID en tu país? Y luego estando aquí, llegando aquí, ¿cuál fue todo lo que mirabas? ¿Similar o diferente? No, aquí es totalmente diferente. Aquí, por lo menos, tienes luz todo el día, tienes internet, tienes agua, puedes andar en un carro. Es totalmente diferente. A pesar de que no conoces el idioma, tienes como un poquito la vida más fácil aquí. No es fácil estar aquí, dejar todo, dejar a tu familia. Bueno, tú como latina también, debes saber eso. Pero, uno aquí como que va llevando el día a día y se recuerda. Sofía, mamá, pero aquí no se va la luz, mamá, aquí tenemos internet. Sí, yo sí, mamá, aquí podemos llevar una vida como que más cómoda. ¿Qué es lo que hacías cuando se iba la luz? ¿Cómo cocinabas? ¿Cómo agarrabas agua? Ok, en mi casa, la cocina es a gas. A gas. ¿Y eso es cierto por casi todas las casas en Venezuela o no son de luz, de las estufas? No, no, la mayoría es a gas. Ok. La mayoría de las cocinas es a gas. Y bueno, el que tiene agua, el que agarró agua, tiene su todo, como le llamamos nosotros, su todo con tapa, tiene su agua reservada. ¿Qué es un tobo? O sea, ¿cómo se mira? ¿Lo puedes describir? ¿El qué? ¿Cómo dijiste, es el tobo? Un tobo. Un tobo. Un tobo, un tobo. ¿Cómo le llaman ustedes? No sé, pero escríbelo. Es, 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 ¿cómo le llamo? Este, es un recipiente con tapa, y uno, uno ahí guardaba agua. O sea, ¿qué tan grande es? Hay de diferentes tamaños. De plástico, hay de plástico. Hay diferentes tamaños, hay pequeños, hay medianos, hay grandes. Es un contenedor de agua. Un contenedor de agua, sí. Y este, en mi casa, en mi casa tenemos un tanque. Entonces, ahí manteníamos agua. Donde mi mamá también tiene un tanque, donde mi abuela. Y entonces, ahí, cuando se lleva la luz, por lo menos, no, igual cuando se lleva el agua, nosotros como que reservábamos o guardábamos agua para ese entonces. Bueno, y ahorita, ahorita todavía hay esos problemas, porque mi mamá me cuenta que no te había podido contestar porque se había ido la luz. Y yo, ah, ok. Bueno, hay que esperar que llegue. Para cargar su teléfono. Sí, o para poder tener internet. Wow. Entonces, tenías una manera de cocinar, pero también, pues me imagino que el refri no funcionaba. No, no sé. Se trataba de no abrirlo para que se mantuviera frío, para que no se dañaran las cosas. O sea, porque la luz se iba cuatro, cuatro horas. Hay veces que cuando estábamos como que decíamos nosotros, ah, estamos de milagro, este, duraba dos horas. Cuando no, cuatro horas, cinco horas, sin luz. Entonces, ¿podías estar, podías estar todo el día sin luz, o...? Bueno, un tiempo, duramos seis días sin luz. Seis días. Seis días sin luz. Sí, este, eso fue en el 2019, que hubo un apagón grandísimo en Venezuela, y duramos seis días sin luz. ¿Durante la pandemia, o fue...? No, no había comenzado la pandemia. Ah. Pero, sí, porque la pandemia comenzó en diciembre del 2019. No, eso fue en febrero del 2019. Tenía, yo, no tenía ni 40 días de haber tenido a Arón. Y el calor, porque nosotros, en el pueblo donde nosotros vivimos, eso es un calor fuerte. Este, y duramos seis días sin luz. Oh, my gosh. Fue horrible, horrible, pero bueno. Este, el venezolano siempre buscaba la estrategia y, y este, como que para tratar de hacer las cosas más suaves. Eso es lo bonito de nosotros, que, que a pesar de que estemos mal, nosotros siempre nos vamos a, a levantar y, y vamos a tener una sonrisa. A pesar de que tenemos ganas de llorar, pero bueno. Sí, miro, miro tu, es como, es un, es un tipo de fuerza, pero siento que cuando mucha gente dice fuerza, se suena como que muy, like. Duro, ¿verdad? Sí. Pero veo tu fuerza y es como que bien, como tiene un sentido muy feliz. Como con una sonrisa. Sí, ayer, ayer lo coloqué en mi estado de, 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 de WhatsApp. O sea, porque mi hija llegó tan contenta, le dieron un, un papelito de, como, reconocimiento por hacerle un dibujo. Y este, y yo siempre le he inculcado a, a ella que está chiquita, que, bueno, que es la más grande. Que yo le he dicho a ella que, o sea, si ella no sabe hacer algo, que no importa, no pasa nada. En algún momento va a aprender a hacerlo. Y este, ayer cuando me llegó con eso, yo le dije, viste mami, de las cosas pequeñas podemos hacer tantas cosas. Y me haces tan feliz. Porque, este, valió la pena el sacrificio para llegar aquí. Y, y el sacrificio que estoy haciendo de estar fuera, de estar lejos de mi familia. Al verlos a ellos feliz, vale la pena. Vale la pena. Perdón. No, no, está bien. Haber dejado a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Y verlos a ellos tan contentos. Tan felices. Vale la pena. Y es muy reciente también, todo el día. Todo el día, solamente, solamente ha pasado un año. Sí. Es, entiendo. Perdón. O sea, tú has pasado todo tu vida en Venezuela. Ajá. Aquí solamente llevas un año y dejar todo atrás. ¿Qué resiliencia tuviste que tener para poder llegar aquí, estar aquí, formar? Y de la manera que salí. Sí. De la manera que salí, porque, este, yo no me despedía de toda mi familia. Yo solamente me despedía de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y de mi abuela. O sea, nadie supo, sino cuando estuve aquí. Porque me tocó salir así, de Venezuela. O sea, salir corriendo. Me dicen, me dicen, Carla, mañana te vas. Y yo, ¿cómo que me voy mañana? Sí, ya te conseguimos, mañana te vas. Yo, ok. ¿Quién te estaba diciendo, mañana te vas? Este, una persona que me estaba ayudando para, para poder salir de Venezuela. O sea, que me estaba protegiendo para poder salir de Venezuela. Y, este, y yo, wow. Y a mi mamá, mi mamá me voy mañana. Y, y, y salir con lo poquito. O sea, dejar todo. Dejar tu casa, dejar tu carro, dejar tu trabajo, dejar tu estilo de vida, dejar todo, todo, todo. Y, durante una pandemia, agregándole eso. Correcto. Durante una pandemia. Que, me imagino que, este, han visto los videos de, 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 de todos los venezolanos que salieron durante la pandemia. Muchos venezolanos salieron durante la pandemia, no aguantaban. ¿Salieron del país? Del país durante la pandemia. Eso se veía en las noticias. Lo poquito que podíamos ver de todos los venezolanos que salieron durante la pandemia. Y, uno encerrado. Uno encerrado y yo, ay, como que Dios los cuide, que Dios los acompañe, que no se vayan a contaminar, que se tapen, que se cubran. Porque muchos venezolanos salieron durante la pandemia. Y, uno con el, con el, con el querer no contaminarse, porque uno veía tantas noticias, hay tantos fallecidos, hay tantos. Y, se estaban yendo porque los servicios, porque no habían ciertos servicios. Porque no había trabajo, porque no había, para comprar comida, porque no había luz, no había agua, porque su familia se estaba muriendo, no tenían para comprar medicina. Por todas esas y más razones. Estaban saliendo durante la pandemia los venezolanos. Una ola de venezolanos que han salido. Y, ahorita, entonces, quiero regresar un poquito a cuando te fuiste de tu país. Viajaste por avión, qué fue lo que vistes, cómo fue esa experiencia de viajar durante la pandemia. Yo salí de Venezuela en carro, hasta Colombia. Hasta Colombia. Y, de Colombia, sí salí en avión hasta México. En México, llegué aquí. Y, dices que a la pandemia afectó algo de tu viaje o no? No, gracias a Dios. No, no, siempre con protección, tapabocas, antibacterial, los niños estén pendientes de que no tocaran nada. Este, no, no. Gracias a Dios, no. Todavía estabas viendo como restricciones en... Sí, tenías que utilizar tu tapabocas. Mantener distancia. Sí, mantener la distancia. Antibacterial, limpiarte las manos en todo sitio que llegaras. Sí, se mantenía todavía. Ya ahorita, pero yo creo que ahorita lo están retomando. Otra vez que hay que utilizar obligatoriamente el tapabocas. Mantener su antibacterial a la mano. Sí, otra vez lo estamos viendo. Este, siento que sucedió mucho durante esos años de la pandemia. Y bueno, todavía que lo estamos viviendo, ¿verdad? Sucedió mucho para ti y para tu familia. A mí cambió por completamente, tal vez no directamente de la pandemia, pero fue durante esos años que sucedió. ¿Sientes que con todo lo que te pasó, que la pandemia como que agregó a todo lo que te estaba pasando durante esos años, durante estos últimos años? ¿O sientes como que era como que otra cosa separada? ¿Cómo así? Como sientes que con todo lo que te estaba pasando, ¿verdad? En estos últimos años de tener que salir de Venezuela para acá, ¿sientes que miras como la pandemia como integrada a lo que estabas viviendo o separado de lo que estabas viviendo? Ok, ok. A lo que estaba viviendo, no. Este, parece mentira, pero la pandemia me ayudó a salir de Venezuela. Me ayudó. ¿Cómo fue eso? Porque, este, en Venezuela habían horarios para tú poder salir. A cierta hora no podías salir. Este, los establecimientos estaban abiertos a cierta hora, daban horarios. De siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Ya a las tres de la tarde no pueden haber personas en la calle. Entonces, este, de la manera que yo tuve que salir, me, me ayudó. Me ayudó porque, este, pude esconderme. Y pude salir sin que, este, me vieran. Wow. Sin que me vieran. Algo, algo bueno de eso, ¿verdad? Eh, lamentablemente, este, sí. Ay, Carla, este, tu historia es tan linda y no quisiera cortarlo, pero sé que están también esperando. Y que, pero, pero antes de terminar, este, quisiera ver, quisiera saber si hay algo, por último, que quieras compartir con nosotros. Este, no, bueno, eh, tener mucha fe. Pedirle, pedirle adiós por todas las personas enfermas. Por todas las personas aquellas que están, eh, padeciendo otra vez la enfermedad. Y, bueno, a cuidarnos otra vez. Muchas gracias por esas últimas palabras, Carla, y por compartir tu historia con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti.